Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy la bienvenida de nuevo al canal y en este vídeo, en esta ocasión, vamos a hablar de los números Capicúa. ¿Cuál es su significado espiritual? ¿Cuál es el motivo de encontrarnos estos números que son un poquito especiales? ¿Cuál es su simbolismo? ¿Qué nos están tratando de decir estos números cuando se aparecen de una manera repentina en nuestro día a día, en las matrículas, en las facturas, en las horas? Bueno, vamos a investigar un poquito acerca de todo ello. De hecho, te voy a enseñar una de las muchísimas formas que hay de leer los números Capicúas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, te voy a recomendar que tomes nota, ahora nos vamos a ir a la pizarra para poder hacer un pequeño esquema y, de alguna manera, que tengas una guía para poder orientarte cuando te encuentres estos supernúmeros, porque la verdad es que son números que nos llaman poderosamente la atención. Pero antes de irnos a la pizarra y desvelar todos esos secretos, te voy a pedir que dejes tu me gusta, porque si llegamos a los 777 me gustas en este vídeo, voy a hacer la segunda parte de este vídeo donde te enseñaré otra forma de interpretarlos. Así que, ya sabes, apoya el contenido del canal también con este me gusta y también, evidentemente, con tu suscripción y activando el clic de la campanita para que te lleguen las alertas de los próximos vídeos que voy a ir subiendo. Muy bien, y ahora sí, nos vamos a la pizarra a ver cuáles son todos esos secretos de los números Capicúas. Bueno, chicos, chicas, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un número Capicúa? Bueno, pues un número Capicúa es un número que se lee de la misma manera de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Ejemplos de números Capicúa. Bueno, pues, por ejemplo, tenemos el número 121, que lo podemos leer de la misma manera desde aquí que desde aquí. Pues, por ejemplo, el 1331, por ejemplo, también. De hecho, este el otro día lo subí al canal. El 3333, por ejemplo, que también lo tienes en el canal. Bueno, los números Capicúas, al fin y al cabo, cada uno de ellos tiene un mensaje específico, un mensaje preciso para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y, bueno, ese mensaje está relacionado con, bueno, pues la información de los números que lo componen. Pero, ¿qué significa encontrarse cualquier número Capicúa? Bueno, pues vamos a decirlo así. Tus guías, tus ángeles y tus maestros te están diciendo que, bueno, estás pasando por un proceso en el que tal vez te encuentras, pues, bueno, pues un poquito angustiado, ¿no? Y tienes la solución muy cerca y, por lo que sea, no estás, digamos, totalmente enfocado en, vamos a decirlo así, como tomar esa solución y poder ponerle fin a ese proceso. ¿De acuerdo? Tal vez porque te falta un poquito de tiempo, un poquito de conciencia, tal vez no has visto el sentido del proceso, tal vez hace falta, bueno, pues que puedas integrar un aprendizaje de ese proceso, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con la naturaleza de los dígitos que hay aquí dentro, ¿de acuerdo? Que eso te lo explicaré en la segunda parte de este vídeo, ¿vale? En esta primera parte te voy a enseñar el área y cómo ver el área que está implicada, digamos, para la resolución de ese conflicto al cual te está invitando el número Capicúa, ¿de acuerdo? Entonces, recuérdalo. ¿Cuál es el significado del número Capicúa? Bueno, pues que estoy en un proceso que estoy tratando como de resolver, la solución parece como que no llega, estoy ahí un poquito como despistado, ¿no? Pero la solución está muy cerca, tal vez es que no estoy contemplando todas las posibilidades, tal vez me falta un poquito de perspectiva, tal vez debería abrir un poquito mi mente para poder entender las cosas desde otra óptica, pero la solución siempre con un número Capicúa está muy, muy cerca, ¿vale? Tal vez también el número Capicúa te está diciendo que, bueno, pues un proceso está de alguna manera como pidiendo a gritos cerrarse, ¿no? Ya de alguna manera tu alma, por así decirlo, necesita descansar de, bueno, pues un determinado escenario, de un determinado aprendizaje, ¿no? Que se está como alargando. Por eso, cuando aparecen números Capicúas, uno de los grandes objetivos en los cuales debes centrarte es sobre todo en decir, vale, a ver, ¿por qué y para qué estoy aquí parado? ¿Por qué no aparece esa solución? ¿Qué parte de mí está generando una resistencia para que la solución aparezca? Son preguntas de muchísima autoconciencia. Así que, bueno, esto como significado general. Bueno, lo cierto es que si nos pusiésemos a analizar todos los números Capicúas que existen, bueno, pues no terminaríamos nunca porque los números Capicúas al fin y al cabo son infinitos, ¿no? Pero bueno, te voy a dar una pequeña pista, una pequeña regla, una pequeña orientación al fin y al cabo para que te puedas guiar para entender cuál es el significado general de los números Capicúas, ¿de acuerdo? Entonces, la regla es muy sencilla. Tú vas a sumar el número Capicúas, es decir, los dígitos del número Capicúas que tú te encuentres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si te encuentras el número 1331 que suma el número 8, bueno, pues ese número va a representar, en primer lugar, cuál es el gran beneficio de poder resolver esa situación que hasta ahora, de alguna forma, no has conseguido afrontar, ¿no? No has conseguido afianzar una solución que te permita integrar el aprendizaje de ese número 1331. Entonces, el número que suman los dígitos es lo que te vas a beneficiar cuando hagas el ejercicio de encontrar y hacer prevalecer esa solución y arraigues esa solución en tu vida, ¿vale? Entonces, si el número Capicúas que te encuentras suma el número 1, pues bueno, el aprendizaje que lleva en sí mismo el número, ¿vale? Pues quiere fomentar, al fin y al cabo, tu capacidad de liderazgo, ¿vale? Quiere generar en ti autonomía, quiere generar independencia, ¿vale? Es decir, quiere generar aprendizajes relacionados con la naturaleza de ese número 1, ¿vale? Entonces, ¿quiere qué más? Pues quiere abrir puertas para que tú te empoderes. Quiere, no sé, de alguna manera abrirte nuevas perspectivas de cambio también, ¿no? Entonces, cualquier número Capicúas que sume el número 1 tiene que ver precisamente con esto. Te vas a beneficiar de esa manera cuando tú encuentres la solución al aprendizaje que lleva el número. Y tú me digas, ¿y qué aprendizaje lleva el número? Bueno, pues eso te lo voy a ir contando poco a poco en los siguientes vídeos, porque, bueno, analizar el aprendizaje que lleva tiene que ver precisamente con la naturaleza de los números que hay aquí, ¿vale? Puedes encontrar algunos de ellos en el canal, pero como te digo, los números Capicúas son infinitos, ¿no? Así que, bueno, a lo largo de los próximos meses iré subiendo números Capicúas. De todas maneras, también os voy a decir que si queréis que hable de algún número Capicúas en específico, dejádmelo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y haré también vídeos específicamente para los números más votados, ¿vale? Bueno, el número dos. Bueno, pues el número dos. Cuando yo encuentro una solución a eso que me está angustiando, ¿yo qué habré aprendido? Pues habré aprendido a colaborar, a, digamos, vincularme con paz en mis relaciones, ¿no? Negociar, que esto es muy del dos, ¿no? Y sobre todo aprender a trabajar en equipo, ¿no? El número dos, cuando suman un número Capicúas, tiene que ver precisamente con eso. También el arte de tener paciencia, ¿vale? Voy a ganar mucha paciencia y mucha tolerancia, ¿vale? Así que, bueno, todo tiene que estar vinculado y relacionado con, ya te digo, con el número que compone el Capicúa, ¿vale? O sea que estos son consejos, ya te digo, generales. El número tres. Bueno, pues el número tres. Cuando yo resuelva eso que me está angustiando, me está dificultando, me está fastidiando, me está quitando el sueño, al fin y al cabo. Bueno, pues al fin y al cabo, ¿qué es lo que voy a ganar? Pues voy a ganar felicidad. Voy a ganar una mirada más próspera de ver la vida. Voy a ganar, sobre todo, lo más importante con el número tres. Una mirada más limpia, más inocente de afrontar las cosas, ¿vale? Y sobre todo voy a aprender a, sobre todo, a ver cómo te diría, como a quitarle hierro al asunto, ¿no? Muchas veces nos tomamos la vida como muy en serio, tratamos de afrontar las cosas desde la obligación, la exigencia. Bueno, si el número Capicúa suma el número tres, te está diciendo que te olvides de todo eso y que aprendas también a asumir que hay problemas, ¿no? Que no tienen por qué estar, no sé, angustiándote para ser resueltos, ¿no? Así que, bueno, está bien este número tres para este aspecto. Pues el número cuatro, bueno, pues cuando resuelvas eso que te está angustiando, si te encuentras un número Capicúa que suma, pues el número cuatro, te está diciendo que se te está entrenando y, de hecho, el universo ha querido, pues, bueno, pues ponerte como muy a prueba, ¿no? En tu fortaleza, al fin y al cabo, ¿no? En tu perseverancia, en tu organización, ¿no? De hecho, muchas veces, los números Capicúas, si hacemos este tipo de análisis, fíjate que nos llevan a un número por simplificación directa que nos habla, precisamente, de que aquí también está un poco la solución, digamos, al aprendizaje de los números que hay aquí implicados, ¿vale? Con lo cual, si yo me estoy encontrando, pues, por ejemplo, el, mira, me viene además muy bien, el 1111, ¿vale? Que os encanta este número, ¿no? ¿Qué me está diciendo este número que es súper mega espiritual, no? Que yo, pues, siga con mis prácticas espirituales, ¿no? Que aprenda a ser fuerte en mí, ¿no? Que haga un ejercicio de poder anclar todas mis enseñanzas súper mega espirituales, ¿no? En la vida, ¿no? Aquí, el arraigo, esto es muy importante, ¿no? Que esto es muy, esta palabra es muy del cuatro, ¿no? Que la espiritualidad, en realidad, se vive en la Tierra. Esto es el verdadero sentido del 111 que suma el número 4, ¿vale? Entre otros muchísimos que tiene, ¿vale? Así que, bueno, aquí tenéis un ejemplo práctico para poder encajar las cosas, ¿no? Bueno, el número 5. Bueno, pues, ¿qué me está queriendo tratar un número, tratando de enseñar un número capicúa que suma el 5? Pues me está diciendo que, bueno, que tengo que aprender, ¿no? A, sobre todo, a fluir con la vida. Y, sobre todo, a liberarme de lo negativo, ¿vale? Sí, porque el número 5 es un número de agitación, de cambio, es un número que, bueno, que asume el aprendizaje, ¿no? Y de alguna manera como que se queda con lo nutritivo y lo demás lo desecha, lo hace como fluir, ¿no? Y aquí, este número 5, cuando viene de cualquier número capicúa, ¿no? Nos dice que nos vamos a sentir como mucho más livianos, ¿no? Cuando encontremos esa solución, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el número 4, ¿no? Habrá una sensación más de satisfacción, ¿vale? Aquí es de, sí, de liviandad. Es que las palabras son muy importantes en numerología, ¿no? Porque hay veces que parece que todo es lo mismo y no es lo mismo. Bueno, y cuando yo resuelva todos esos problemas que me está diciendo el número capicúa, si el número capicúa suma el número 6, realmente, ¿de qué me voy a beneficiar? Pues me voy a beneficiar de estar mucho más en armonía, al final, con mi entorno, ¿vale? ¿Sí? En mis relaciones, en mi lugar de trabajo, en mi casa, con mi pareja, también. Esto también con el 2, ¿vale? Aquí. Tener más paz, tener más armonía, tener más, sobre todo, como más sensación de estar seguro, ¿no? Esto es muy importante en el caso del número 6. Muy bonito, muy bonito este número también. Bueno, si el número suma el número 7, bueno, pues, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Pues, bueno, pues, seguramente lo que me está tratando de decir es que estoy aprendiendo por la vía rápida, ¿vale? Y voy a salir como muchísimo más sabio. Se me está poniendo, digamos, un entrenamiento para entrenar mi sabiduría, pero, pero, mira lo que voy a poner aquí, al límite, ¿no? Al límite. Y, sobre todo, voy a empezar a ver las cosas con una profundidad mayor, ¿vale? ¿Cuántas vías hay de profundizar en la conciencia? Bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Y hasta dónde profundizas, bueno, pues, prácticamente la conciencia no tiene límite de profundidad, ¿no? Cuando tú entras profundamente, 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 siempre puedes llegar más profundo, ¿no? Entonces, bueno, si hay un número capicúa que suma el número 7, te está diciendo que la vida te está exprimiendo tu inteligencia, tu percepción, tu manera de mirar, ¿no? De una manera como mucho más especializada, ¿no? Despertando en ti una conciencia sin límite, al fin y al cabo. O sea que, maravilloso. Vale. Bueno, pues, tengo ahí el número 8, vale, pues, y aquí, con el número 8, ¿qué se te ocurre, por ejemplo? Bueno, pues, la vida me está diciendo, ¿no? Que me está entrenando para una mayor prosperidad, ¿no? Y de hecho, prosperidad económica, posibilidades laborales al límite, ¿vale? ¿Qué más? Quiero decir, por ejemplo, puede haber aquí ascensos, puede haber también reconocimientos importantes, ¿no? En tu empresa, ¿no? Está, está muy bien, también, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, en este caso que tenemos el 1331, bueno, pues, cuando transformes todo aquello que te hace mediocre y que te retrasa en tus objetivos y que, bueno, pues, te quita eficiencia, bueno, pues, entonces, cuando llegarán, pues, los reconocimientos que se pueden traducir precisamente en una mejora de tu sueldo, por ejemplo, ¿vale? Y de tus posibilidades laborales, a lo mejor crean un puesto especial para ti, ¿no? Te ascienden, ¿no? O te consideran candidato, ¿no? Para cubrir un puesto de mayor responsabilidad. Bueno, las posibilidades son muchísimas, ¿no? Y el 9, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues, si el número suma 9, el número capicúa suma 9, bueno, pues, es momento, ¿no? De, pues, bueno, pues, de depurar todo lo difícil, al fin y al cabo. ¿Sí? Lo pongo así a lo bruto, porque, bueno, pues, si, y hay un capicúa que es brutal, aprovechando ya, que es el, son todos los 9, por ejemplo, el 99, el 999, todos estos suman, todos estos capicúa suman el 9. Entonces, cuantos más 9 hay dentro de un capicúa y suma en sí mismo el 9, ¿no? Te está hablando de una purga cada vez como más, como más esencial, como más, como más, sí, como un proceso menos sucio, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, te vas a quedar como desnudo, ¿no? Ante esa solución, ¿no? Que te está a punto de aparecer, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el número 333, que también me lo preguntáis muchísimo, ¿no? Suma el número 9, también es un capicúa, ¿no? Este 333, maravilloso, ¿no? Bueno, pues, te está diciendo que una infinita luz, ¿no? Te va a dejar más bonito que un San Luis, como digo yo. ¿Por qué? Porque se va a ir alquimizando toda la porquería que no te está permitiendo, bueno, pues, estar en orden con la felicidad de la vida. 333, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, al sumar el número 9, bueno, pues, todo eso se va a ir como, sí, como limpiando, al fin y al cabo, ¿no? Como purgando. Así que, en fin, bueno, pues, como podrás observar, esta es una forma de leer los capicúas, es decir, sencillamente haciendo una suma aritmética, ¿vale? De los dígitos que lo componen. Así que esta fórmula te sirve para capicúas de 3 dígitos, de 4 dígitos, de 5 dígitos, o sea, porque siempre puedes hacer esa suma aritmética, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que está, creo que está bien, ¿no? Así que, bueno, joder. Bueno, espero que hayas tomado muchísimas anotaciones y, bueno, pues, espero que toda esta información te sirva para tu crecimiento, tu desarrollo y tu evolución. Bueno, chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el contenido de este vídeo. Yo sé que el tema de los números capicúa es un tema amplísimo y, por eso, si llegamos al objetivo de los 777 me gustas, voy a hacer una segunda parte de este tema para seguir enseñándoos a, bueno, interpretar todos estos mensajes. Porque son, la verdad es que súper útiles y súper nutritivos, ¿no? Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento. Os mando a todos un súper mega abrazo, ¿de acuerdo? Venga, chicos, nos vemos. Chao, chao.